mira vaya apazote donde hay tierra siempre tienen algo de yo digo que son lo la osmosis inversa creo que se llamaba así fijaros este aquí desde luego hay radares aquí hay radares aquí no hay radares o por lo menos que se vea no mentira que hay otro bueno por aquí no se ven radares y fijaros cómo tiene esto porque porque los cables los cables de la luz muchas veces van por las costas normalmente si os fijáis están las montañas y montañas por las costas normalmente y por encima van los cables de alta tensión vale pues desde ahí ya están haciendo la osmosis inversa desde aquí porque fijaros más o menos podría coincidir con el sitio por donde van las antenas para ir a los cables de alta tensión de la luz vamos y fijaros esto irá huecazo a ver vamos a esconder esto fijaros esto y esto seguro que haya largo algún radar alguna especie de radar bueno la cuestión es esto todo de borreguito pero fijaros eso veis como se va extendiendo 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 y va desapareciendo todo hay mira qué cosa es ir mira hecho mira se tiene hasta para allá mira ahora lo palo mira esto mira 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 desde el radar lo veis desde el radar todo absolutamente todos los radares le sirven a los de la ingeniería todo mira eso mira sabéis que esto una palmera de chocolate blanco y esto si a ti un feto con el cordón ubílicar esto ya es paraidolia es una palaidolia pero fijaros como hace así y va para allá y va para allá y va para allá porque pues no lo sé se va a explicar una cosa pero pulso para un sitio para un sitio más fuerte para otro sitio más fuerte para un sitio más fuerte para otro sitio más fuerte me entienden o sea cuando le dan aquí más fuerte aquí le dan más flojo cuando le dan aquí más flojo le dan aquí más fuerte por eso va izquierda derecha izquierda derecha comprendeis y aquí es todo todo igual todo igual a bueno mira destroza era esto es por américa un sitio así es que yo mirando mira ahí desde luego irá hay que ver mira dios mío mira 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 y no esta gente maneja lo de la ingeniería la tienen que manejar desde un sitio a lo mejor y ya está con coronavirus mira mira como se va apoya y sube para arriba lo veis la niebla esa caliente porque ahora dice la gente ojo está nublado que vaya flamazo que hace cuando se nubla saben ahora relaciona a la gente lo el nublado con el flamazo pero no sabe que esto es un microondas Es un microondas Todo lo que está saliendo de aquí va saliendo para acá Entonces por eso Estas nubes Son nubes de microondas No son nubes, las nubes te dan sombra Pero Las nubes de microondas son El vapor, el vapor caliente El vapor caliente ¿Veis? Este es el térmico, mira Ahí Aquí ¿Veis? Es vapor caliente ¡Otia! Ya la he liado Madre que me parió Es vapor Bueno, esto va a servir así más o menos Como explicación Del vapor ese, mira Dios mío, mira esto caliente ¿Qué es eso? Una central térmica Fijaros Mira ¿Veis como sale a por botones? Mira Mira las raíces De los borbotones, vamos Espérate Estoy demasiado cerca Ahí No, no es una central térmica Es que está aglomerado Ahí, mira, mira la onda esta Mira eso Pero no es central térmica Ahí lo Lo apretado Una esponja Imaginaos una esponja Bueno Mira Medio natural ¿Dónde está España? Oye, que me he perdido Que no encuentro mi casa Ay Ay, que susto Mira Esto Este cuadrado Me tienen seco Mira Este cuadrado Viene De aquí Aquí estoy yo Mira Ahí, mira Cojones Venga Oye My friend ¿Veis? Desde Venezuela Madre que los parió Y impacta aquí No se ve No se ve Porque los ataques Escalares Así no se ven Pero si podemos ver Lo que es Las nubes Las nubes calientes Vamos a darle En la otra imagen Lo grabamos Ahí, mira Aquí está ¿Veis? Desde Venezuela Esto es Venezuela Mira Mira ¿Veis este resto? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis, no? Es que Es que No existen Las putas casualidades Colegas Mira como tiene Todo esto Dios mío Bueno Y todo esto Es lo empujado Ya va por Porque fijaros ¿Veis? Hirviendo Ahí tiene que hacer Un calor Hirviendo Colegas Hirviendo Hirviendo Hiros ¿Veis como es Un empujón Para allá? ¿Siguen? El del otro día Era para arriba Y ahora es para acá ¿Veis? Hiros Como Como sale Una especie De raíces Hiros Esos son Centrales térmicas Colegas Esos si son Centrales térmicas Mira, mira, mira ¿Veis? Dios mío Mira Sale a por botones ¿Veis? A por botones Mira ¿Veis los vultos? Y mira Como lo empuja Venga Vamos a dejarlo así Ya es suficiente ¿Veis? ¿Veis?